No importa lo que sientas que quieres decirle a tu ex, a menos que sea seguro que ayudará a uno, o a los dos en el proceso de ruptura, que casi nunca sucede, es probable que sea mejor no decirlo. A continuación, 6 cosas que definitivamente nunca debes decirle a tu ex. Si eres tú quien terminó la relación no digas lo siguiente. 1. Seamos amigos. Si alguien aún te ama y lo dices, es una bofetada. No puedes pasar de una ruptura, a pasar el rato con esa persona. Es cruel con la otra persona. 2. Te extraño. Cada vez que contactas con tu ex, es importante tener muy claras tus intenciones. Si has roto con alguien y no tienes ninguna intención de volver con esa persona, es injusto contactar para expresarle cuánto la extrañas, ya que inevitablemente le darás una idea equivocada. 3. Simplemente no sé por qué no funcionó. Durante y después de una ruptura, especialmente con alguien que te importa, es importante preservar el sentido de deseabilidad y el valor de esa persona. Para hacerlo, debes proporcionar un razonamiento real y tangible, y pruebas de por qué quieres que la relación termine. Da tu razón real durante la conversación de ruptura, y mantente con esa razón durante las consecuencias. 3. Estar desanimado no ayuda al proceso de curación de tu ex, y puedes darle una idea equivocada sobre dónde se encuentran las cosas entre ustedes dos. Si tú eres la víctima del rompimiento, no digas lo siguiente. 1. Estoy mucho mejor sin ti. Desgarrar a tu ex en realidad nunca te hace sentir bien. Quizás no te entusiasmaron muchas de las cosas que hizo durante la relación, pero decirle esto en un momento de furia después de que la relación había terminado, no es productiva para nadie. Por mucho que esperas, no te va a hacer sentir mejor. 2. Mi nueva pareja es más caliente, más divertido, más inteligente, mejor de lo que eres tú. Cuando finalmente sigues con tu vida y encuentras a alguien más, es tentador querer frotarlo en la cara de la persona que te rompió el corazón. Sin embargo, minimizar la relación de esta manera es solo de mal gusto. Las afirmaciones comparativas como estas son innecesariamente dañinas y disminuye la relación que ambos compartieron. Además, te hace ver como si te importara demasiado. Si realmente has encontrado a alguien mejor que tu ex, ya has ganado. Pon una linda foto de pareja feliz en Instagram, y ya. 3. Siempre eras horrible en la cama. O cualquier otra cosa que disminuya su capacidad sexual. Lo que nunca se debe hacer es el asesinato de personas en su interior. A menos que ayude a tu ex en su próxima relación, que, honestamente, no tiene sentido, es mejor no decirlo. Si realmente es tu deseo recuperar tu relación, o a tu ex, haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo, te mostraremos información precisa sobre cómo recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso, haz clic ahora y disfruta de esta oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Gracias.